Las BRIF son brigadas de refuerzo de incendios forestales para dar apoyo a las comunidades autónomas en prevención y extinción de incendios. Lo que nos mueve y nos motiva en el día a día es la gestión de los incendios forestales y la defensa de los montes. Pues de las cosas más especiales que hemos hecho recientemente ha sido cumplir 30 años y luego hemos hecho colaboraciones con Chile o colaboraciones extraordinarias en incendios en Valencia, en Asturias o recientemente en Cáceres. Nuestro equipo humano está formado por unas 600 personas en 10 bases distribuidas en todo el territorio, tanto personal operativo como no operativo y lo que nos une es una voluntariedad por gestionar los incendios forestales y defender el medio ambiente. A nosotros nos mueve principalmente la independencia, puesto que damos apoyo a aquellas comunidades autónomas que nos solicitan independientemente de donde estén ubicadas y de su territorio, incluso aquellos países que en un momento determinado también nos pueden solicitar ayuda. Gracias. 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 Gracias.